Sexto lugar y último lugar dice para alabar el nombre de Jehová El propósito fundamental de la iglesia que él creó Es para la salvación del hombre y el hombre alabarle a él Para alabar el nombre de Jehová Ese es el propósito supremo de la iglesia Para exaltar al que vive para siempre Para darle honra al único y eterno Dios Ese es el propósito Ese es la meta Cuando usted levanta sus manos y le alaba el infierno tiembla Cuando usted levanta sus manos y le alaba el infierno tiembla bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo Imperios caen Reinos caen Gobiernos se desmoronan Pero la palabra de la iglesia permanece para siempre En 85 cuando entré adentro del museo del ateísmo en Moscú Porque en 85 todavía era comunista Pero en 93 nosotros llevamos 16 mil Biblias a Rusia 8 mil en Rusia y 8 mil en Ucranian El mayor de la base de Alekska Popovsky tomó la palabra y dijo Cuando se convertieron 250 soldados soviéticos y dijo lo que el sistema comunista y socialista no pudo hacer En 70 años de gobierno Dios hizo esta noche cambió mi alma y mi corazón Esa es la palabra de Dios La palabra que cambia Cuando entré adentro del museo del ateísmo estaba ahí ya no está más el cuerpo embalsamado de Lenin Cubierto de púlpura Y estaba escrito para el Lenin que fue el mayor líder de todos los tiempos Para el Lenin que fue el creador de un nuevo sistema Para el Lenin que fue el padre de revolución socialista y comunista Yo estaba leyendo en la caja ahí donde estaba Lenin embalsamado Que el Espíritu Santo impresionó mi corazón ¿En qué tiempo está escrito? Fue, fue, fue Pretérito, pasado Lenin fue, Lenin fue, Lenin fue Para Dios lo que fue es como si nunca hubiera sido Porque Él siempre es Lenin fue, fue, fue Espíritu Santo impresionó mi corazón y me habló y dijo ahora compara con mi hijo Que dijo yo soy la verdad y la vida Yo soy la verdad y la vida Yo soy el último y el primero Yo soy el alfa y el omega Yo soy el agua de la vida Yo soy el maná escondido Yo soy el rey de reyes Yo soy el señor de señores Yo soy el principio y el fin Él es y para siempre será Aleluya Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Para alabar al nombre de Jehová 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 Alabado 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 De la honra, la gloria, el alabanza, el poder, la magnificencia, la gloria Ahí suben las tribus Para alabar al nombre de Jehová Esa mañana le alabamos por los 30 años de ministerio De los pastores guerra 28 años de casal Alabamos al rey de reyes Porque los ha mantenido Porque los ha sostenido Porque lo ha provisto Porque los ha guardado Porque los ha alimentado Porque los ha protegido Porque la gloria de Dios My friend Es lo que ha hecho A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza A Él sea alabado A Él todo imperio A Él aleluya Donde toda rodilla se rodeará Y toda lengua confesará Para la gloria de Dios Padre Que Jesucristo es el Señor Aleluya Denle un aplauso al Señor Jesucristo 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 abran otras lenguas abran otras lenguas conforme Dios te da la habilidad para hablarlo abran otras lenguas, aleluya oh glory to God la unción de Dios está aquí el poder de Dios está aquí alábale, alábale si tu Dios está muerto guarda un minuto de silencio pero si Él está vivo, alábale 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 come on, come on, come on como es que se alaba como es que se alaba como es que se alaba Dios aquí en Costa Rica como es que se alaba de la honra de la gloria de la alabanza alábalo, alábalo alábalo, para asoben las tribus allá suben las tribus allá suben el movimiento misionero mundial allá suben el canal 31 Cristo Visión allá suben el faro del Caribe para alabar el nombre de Jehová 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 aleluya esta es la meta esta es nuestra causa este es nuestro llamado esta es nuestra visión que Él se haya asaltado no títulos de hombres no grandeza de hombres no es división de la carne sino que Él se haya alabado que Él se haya asaltado que Él se haya alabado ningún hombre ningún ministerio ningún canal y ningún apóstol sino Él 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 y sólo Él Él para Él para Él su gloria para Él para Él aleluya para Él